¡Venga! Ya va a empezar el juego señores, esto va para la simulación de YouTube No, vamos a jugar contra los empacadores ¡Sunday Night Football Primetime! A ver qué tal nos va contra las cabezas de queso F. Contreras 316 Dice Hola Pablo, empezaron hace mucho El perro 49 guión bajo Hola F. Contreras Hablando del juego, tienes que jugar sin corredores Alans guión bajo 17 Pues a ver, ¿a quién meto? Hola Pablo Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás carnal? Es que aunque los quiera sacar perro, no hay manera de sacarlos porque Pues aparecen a fuerzas, no tenemos a nadie más El roster actualizado del Madden no me permite meter a nadie más Entonces Tiene que jugar un ser Mono Mitchell O Monster O el que sea Entonces este Pues voy a ver, a ver a quién meto a Jushek de Conor Tampoco está lastimado A Ross Willey A ver a quién meto el corredor Dice No tenemos nada de corredores Nada, pero se niegan, se niegan a traer a Frank Gore Frank Gore nos haría un parototote Yo sé que por el puro amor al Jersey Y ese señor Podría ser la solución Algo dijo Shanahan, ¿eh? Carlos escribe 243 Dice Juega contra el Sermon Vi un reportaje que dije que es el más probable que comience Va, vamos a meter a Sermon Shanahan apenas dijo que tampoco descarta a Nagore Dice Va a jugar un bengal Y el chico de la escuadra de prácticas Juguito, ¿quién es Juguito, perro? Si es, esos dos, el de bengal Y el de, y el de, y el de, y el de Y el de, y el de los dos son los que van a jugar Alan Sermon, bajo 17 Dice Me dio sentimiento ahorita que apareció Beret ahí en portada A mí también, amigos Sentí bien gacho por Beret Se acabó su carrera, presiento yo Ojalá Ojalá todavía pueda regresar Pero ya está muy cañón Gánales a los quesitos de Antonio Si, si, les voy a ganar Les tengo que ganar De modo de que no es prime time Es en casa Vamos a ver con Sermon A ver qué tal El perro 49 y un bajo Ah Dice Ahí dice que es Juguito Dice Quien va a cubrir a Damar de Adams Y a su normal De lado que se aline Ojalá no Tal vez los Naimes le den otra oportunidad Aparte de que no sería un CB cargo Pues sí Pero no sé Norman Yo creo que van a jugar en su lado Cada uno Cuando se aline Adams Desde el lado derecho Pues ahí va a estar Norman Del lado izquierdo Le tocará a Lenoir Ese tiro A pesar de que Lenoir Está jugando chido Ese tiro Sí lo veo disparejón Lenoir contra el Levante Adams Rogers Se va a manchar Temo decirlo Greenlow ahí está Lo tengo que sacar A ver vamos a hacer de una vez Los cambios ¿Les parece? A ver si me lo respeta Esta cosa Porque luego no me lo respeta Vamos a sacar A Quien está de corredor Mustard Vamos a meter a Sermon Y atrás de Sermon Pues a Mitchell Que a lo mejor Puede ser que también juegue Bajo 17 Dice Jim Kings parece que no jugara El domingo Tacle de los Packers El perro 49 Nos haría un paro Dice Los pocos cambios Que te deje Sí a Jushek No lo voy a sacar Porque yo creo que sí va a jugar Aparte me gusta jugar con Jushek No me importa Que sea lastimado Este Digo Samuel Brandon Ejio Vamos a cambiarlo Por Trent Sheffield Y Es más Ahí está Brandon Ejio Y de número 3 El perro 49 Guión bajo No aparece No está No aparece este El más probable después de Sermon Sería Michelle Pues sí Vamos a ver si me lo respeta la máquina Y los voy a alternar Ahorita Esa es mi idea Your skill Left tag La línea hasta el momento No tiene broncas Ahí está Ahí está Maurice Hurts De tackle defensivo Pues sí King Lock todavía no queda chido A Drew Greenlow Lo vamos a tener que sacar Vamos a meter a Al Zahir El perro 49 Guión bajo Dice Warner Yo digo que de todos modos Trates de sacar más juego aéreo Sí Vamos a intentar a jugar A intentar jugar Vamos a sacar a Barrett Y vamos a meter aquí a Todavía no me pone a El perro 49 Guión bajo Vamos a poner a Mosley Dice Para emular la baja De corredores Sí Voy a intentar Emularlo Vamos a intentar Jugar más por aire De hecho estaba leyendo Que Es muy probable Que Que Garoppolo Lance mucho este juego Porque aparte Déjenme decirles Que la defensa De los Packers No está tan chida Este No está tan chida La defensa de los Packers Ni por aire Ni por tierra Bueno no Sí La defensa sí Pero no es la ofensiva La ofensiva Pero por tierra Es mala la defensa De los Packers No ha jugado bien Entonces Si no vemos corredores Ahí está Hasta aquí Lo Bloqueando un Pase No una corrida Un pase No Como tres Exacto Como tres Pero Este Pero No lo voy a Apreciar El perro Cuarenta y uno De Guionaco Dice Hoy le de él Tiene la primera Intercepción De Guion ¡Ah! ¡Ah! Venía Nah No me van a interceptar Perro Aquí jamás En la vida real Lo vi ¿Por qué me estoy tirando Antes? Alan Tiene un Bajo 17 Dice Confío en el juego Terrestre Los Ravens pudieron Correr más de 200 yardas Porque los Niners No podrían Porque los Ravens Porque los Ravens Tienen la Mar Jackson Y ese cuate Corre las 150 Dice Me refiero En el juego Del domingo Jajaja Bien bloqueado Corre Corre Bosa Corre Dos puntos Sí No perro No es la sal ¿Cómo? ¿Cómo nos va? ¿Cómo le van a interceptar A Jimmy? Que quede asentado Que el perro Está diciendo Que le van a interceptar A Garopolo Dice Estoy orgulloso De nuestra linea ofensiva No ha permitido Ninguna captura Es correcto Y creo que eso es lo que Le está dando Chance de jugar Medianamente bien A Garopolo El que no tiene Tanta presión Como en otros partidos Seis dos En la tercera baja No ya es como De octava baja De los Packers Corredores de los Packers Puede ser Puede ser Pero Este Yo creo que Los Packers No traen ofensiva Son la 27 por tierra Y 28 por aire Me parece Alán es que los Sigue en el equipo El perro 49 Guión bajo Dice Chance como dice Alan Entra al ancho Para dar más juego Terrestre Y no hecho tal Es estadística De Jimmy Siempre es interceptado En lamentos No clave Si pero no eches la sal Perro Mira Rich y James Siguen el equipo Si nada más que Está en la lista De lesionados Si puede ser Es muy probable Que Jimmy cometa Un error Con los Packers Pero no eches la sal Pero no eches la sal Pero no eches la sal Perro Confía en el equipo Confía en Jimmy Y otro Los Ravens Tenían bajas Importantes En la línea Ofensiva Y nada más que Insisto Los Ravens Al tener Los Ravens Al tener A Lamar Jackson Pueden darse Un poco Entre comillas Es el lujo De no tener A su línea Tan fuerte No es Ver un coreback Como Garoto O así Pues no Te cuento Pero Lamar Jackson Improvisa todo Y sale corriendo Para todas Y vean Para que te cuento Conste que yo No metí a Monster Y lo están aventando Me conste que no es mi bronca Me metí a Sermon Y a Mixer El perro 49 Dice Podrías correr Con Lance Así improvisando Como Lamar Podría meter a Lance Fíjate que yo tengo El presentimiento No llámenme loco Tengo el presentimiento De que van a meter A Lance En este perro No sé por qué Presiento Que si le van a dar fuego Dice Llego muy tarde No te preocupes David Llegas a tiempo Apenas está empezando El juego Vamos perdiendo 6 a 2 No te preguntes Cómo empezó esto Pero es uno bien raro Fue un domingo perfecto Ya que ganaron Los Niners Y perdieron Los Seahawks De acuerdo amigo De acuerdísimo Más que No puedo estar más De acuerdo La verdad es que El que pierda A los rivales divisionales Siempre Siempre va a ser un parote Si se quedaron No nada De perder los cardenales Perdonó el pateador De los vikingos Y no ya estaríamos Un juego arriba De Seahawks Y de cardenales Perdonar los vikingos Y eso No estuvo Nada chido No sé si lo vieron Por ahí quien lo vio Sabrá De a qué me refiero El perro 49 Guión bajo Dice De acuerdo Comparto el presentimiento Si es así Disminirá la probabilidad De error de vino Si yo creo que Este paquedas perro Si es un juego Que se presta Para Para que Shanna Han Aviente a Lance Pues es que Están jugando mejor Que el año pasado Eso es definitivo Jared Goff Digo No sé si vieron Lo que hizo con Detroit Pero Pues obviamente Matthew Stafford Lo está haciendo mejor Que los Rams Están bien Te agarraron De hecho Oh sí Estuvo bueno Sí Estuvo bueno Sí ¿Cómo no? Estuvo bueno No lo vi completo Pero Sí Ya me imagino Se va a dar Puesto el peso De su hermano Corre Jimmy Corre Corre Touchdown Jimmy Garoppolo Y también Keitel va a dar Espectáculo Los pesos Son clientes De Keitel Sí Lo que pasa Es que creo Que las defensas Ya están Están tan preocupadas Por Keitel Perro Que este Que sueltan A otros jugadores Por eso Los resultados Está haciendo Divo Samu A Keitel Lo están vigilando Demasiado Saben que es El arma proyecta De Garoppolo Y entonces Están abriendo espacios A otros Y se está destapando Divo Samuel Que Es el líder receptor De la liga Al menos ahorita En estas dos semanas Entonces Ya tienen dos De donde preocuparse Si se empiezan a cargar Más a Divo Puede ser que tenga Más espacios Keitel Porque uno contra uno Pues no hay backer Que lo pueda Que lo pueda Detener Al señor George Keitel Pero aparte Estaba viendo Los bloqueos De George Keitel No manchen No sé si le han puesto Atención a Keitel Cuando bloquea Pero Una bestia igual Que Trent Williams Que es ahorita El tackle Ranqueado más alto En bloqueo Que deshace Literalmente Deshace Literalmente A los defensivos Esa es una cosa Parecen muñecos De trapo Que bueno que Jimmy Geno Fue parte de las lesiones De Juve En esta semana Cállate Ojalá que Se les suene En un momento Excelente Marcador 6-9 Ya vamos ganando 6-9 No No me gustó Cambiemos Tras Ah Me agarró Con el espacio Pantalla Esa la improvisó La máquina Al último Sabía que Ya la había detectado El perro 49 Y un bajo Dice Y le mandé Blitz Con el El Y le mandé Que nuestro Talón De Aquiles Serán Las bandas Ya que Aaron Se vio Muy preciso En partido Pasado Aaron Rogers Es Muy preciso Dice Veo Veo A Veo Muy poco Productivo Con el balón Y lleva Dos Fumbles En dos Juegos Ojalá Solo sea Momentáneo Dos Fumbles Según yo Nada más Lleva un Fumble Dos Dice Nuestro Nuestro Ataque Terrestre Lo veo Muy fuerte Raúl Ramí Si es muy fuerte Pero Están todos Lesionados Raúl Entonces Ahorita No sé No sé Cómo Como dice el perro Los rankeó Alex Está cañón Pero Saludos Estimado Pablo También estoy Jugando Misimilación Del juego Y vamos Igual Diferencia De tres Puntos Ganando Los poderosos 49 Y a Vientos Agudo Vientos Al parecer Sermón Y Michelle Si van a jugar Ojalá Que sí Jueguen Ojalá Ojalá Que sí De veras Me preocupa A quién rankeó A quién rankeó Más Yo creo que Primero Williams Y después Luchek Y al último giro Por ahí Creo Que va la onda En Ok ¿Qué juegas Alex? ¿Qué juegas En Xbox O en Play? Tienes Si juegas en línea Echame el reto Alguien me dijo Que me iba a retar hoy Por ahí Alguien me dijo El perro 49 Dio Májol Te está fallando La presión Al piby perro Sí amigo Pero es que Recuerda que Aaron Rodgers Te saca las domingueras Chavo Mira si ahorita Le presiona Ahí te va Ahí te van los blitz Fútbol Bien perro Corre Bordo El perro El perro ya va a ser Mi coach Ya lo decidí Desde el juego pasado Estoy en Xbox Pero sin broncas Me paso a play Órale Pues pásate Y ahorita que acabes Tu juego Yo acabe el mío Si quieres Échame la invitación Pero en 2019 Fue nuestra perra Sí lo fue Alex Guión bajo Cap 7 Dice La armamos La partidista El perro 49 Va venga El perro Mayor que Ryan Sí Creo que tienes Buenas estrategias Perro Demasiado agresivo Como todo un perro ¿Qué dices? De correa grande Y el que me quiera retar Estoy como C49 Oficial Aparezco así en línea ¡Corre Touchdown! Acá Aparezco en línea C49 Oficial ¿En qué consiste El reto Mestre? Cuando se junten Mil Creo que son Creo que mil quinientas Gold coins Que son gratuitas Que a ustedes se las dan Nomás por estar siguiendo La transmisión De cadena gruesa El perro de cadena gruesa Por eso eres tan agresivo Hasta cuando Platicamos ¿En qué consiste El reto Moster De esos mil quinientas Monedas Este Gold coins Dice Eso perro Aplausos Este Recuerden que las gold coins Las van acumulando Por ver las transmisiones De canal cuarentena Como que van acumulando Ustedes pueden ir ahí Echándole Echándole Cuando se junten mil quinientas En gold coins Que eso no es dinero Ni nada Nada más es como Para jugar y reto Este voy a jugar un partido Nada más corriendo el balón No voy a lanzar un solo pase Ese es el reto Ese es el reto Mostert Ah pues échalas Carlos Vientos Go Niners Échalas Y si ya se cumple el reto Nos lo echamos Ya empezamos a A poner las cosas De su lugar Gracias al consejo De mi coach Y gurú El perro De cadena gruesa Me dijo Presión Blitzier Fumble Y casi anota Kinlow Nada más que a mi me gusta Jugar más A la salé De repente Ser un poquito más Precavido De repente La carga Nada más cuando No se la espere Quedan menos No Todavía quedan Un poco más De dos minutos Para la pausa Voy a blitziar Con un safety Le voy a blitziar Con un safety Pero vamos a abrir El perímetro ¿Dónde? Va a estar bueno Es que todos los juegos divisionales Todos Los de Seattle Los de los Rams Y los de los cardenales Van a estar Van a ser carnicerías Porque no nos queremos Porque no nos queremos Porque traemos buen nivel Todos los equipos Porque yo creo Salvo Tampa Bay Que es el gallo De la Oeste De la Nacional Puede salir El campeón De la El representante De la Nacional En Super Bowl El perro 40 y 9 Guión bajo Ahí está Ahí Ahora sí Preventivo Ah ya Llegaste muy tarde Pero va Preventivo Está preventivo Vámonos Bien De Ford Solamente con Foreman Rush Ahí estuvo Rodgers Creo que Ay ojalá Lo traigamos otra vez A pan y queso El señor Rodgers Este domingo Dejenme pedir Un tiempecito ¿Verdad? Poder tener el balón Y tratar de hacer más daño A la 20 Espero que sí Rodgers Le tiembla Le tiembla Contra los 49 Y este tiro Va a estar más parejo Que el año pasado El año pasado Nos agarraron Todos cojos Sin jugadores Enfermos de COVID Y este El perro 40 y 9 Guión bajo Así van a ver Dice Pégale con pantallas Y play aquí Eso estaba pensando Mandarle una pantallita De hecho empecé el juego Así pero Pero Vamos a ver Esa es la vieja confiable Es mi impresión La secundaria De los Niners No ha sido tan mala El perro 40 y 9 Guión bajo Dice Play action Kittel No es play action Pero sí voy a buscar Aquí el amigo Ahí está Ahí está Ahí paramos el reloj Sí la secundaria De los Niners Ha jugado bien Sí creo también Que no hemos enfrentado Realmente a un Cañonero Como nos va a tocar Este amigo Este domingo Va a ser un retazo Para Lenoir O sea Cuando tenga que enfrentar A Devante Adams Sí va a estar chido Ese tiro Sí lo quiero ver Porque ahí Se va a enfrentarte A Lely Y ahí quiero ver A Lenoir Porque aparte Rogers lo va a atacar Y lo va a atacar Como no tienen ustedes Una idea Eh vieron que pase En la ventana Ahí Entre 3 Ahora me aventó Un Montana Se me salió un Jared Goff Pero ahorita me salió Un Montana No nos hemos dado cuenta Ninguna potencia aérea Sí es lo que te digo Yo creo que este ching ¿Quién salió lastimadora? Ah AeroVax ya estaba lastimado No importa El perro 49 Guión bajo Dice Nombre la precisión A Barbaro Primero don El segundo sí amigos Vámonos Vámonos Ahí está Jala Samuel Jala 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 No voy a tener que acabar el último No puede ser Todo cubierto El perro 49 Guión bajo Dice Scherfield perro Carlos esquivel 343 Dice Jajaja Al parecer Aaron Banks va a ser El primer juego De este activo Ahora sí Y mira Y aquí me lo lastiman Jajaja Substituir Ni modo Antel Spray Ya chapeó Vamos a intentar Ya sé No Una pantallita Porque necesito ganar yardas Y salirme del campo Para parar el reloj Ahí está Todavía con 11 segundos Todavía con 11 segundos Tenemos para tirar dos veces A la zona de gol Está ¡Ahí no tenía! ¡Ahí estaba! 8 segundos Una más Todavía podemos Intentar una más A la zona de la dotación ¡Ahí está! El perro 49 Guión bajo Dice Ahí estaba La tenías Ahí está ¡Ah! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡A Samuel de los manos! ¡Eso era touchdown! A unos por tres Ni modo No la quiso No la quiso Samuel ¡Ahí está! 19 a 6 Nos vamos al Al medio tiempo Con amplia ventaja Vamos a meter a Dice Y como ves a la línea Oficina Me permite Se ilusionarme De ahí Hay que ilusionarnos Dice No era tímido Alansión Bajo 17 Si era touchdown Cómo no Dice Si la soltó La tenía Si ilusionarte Pablo Nada más que no se nos lastime Ninguno Porque no tenemos banca No hay 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 Casi son muy Buenos O sea Son estrellas Lo que es William Tomlinson Y Mack ¿No? Luego ya Pisan como que Los hermanitos Este Lenos Del otro lado Que es Bronskin Y Macklinchi Pero General la línea Bueno Pero si se nos lastima Al uno No te cuento Ahí está Ahí está la Ahí está la cosa Claro Que no le ha estado Temblando las piernas ¿Eh? Para correr No sé si se han dado cuenta Que sí se está aventando Y está Está tomando lesiones Justo a tiempo Cuando Cuando antes Se quedaba pasmado Y lo capturaban Ahora sale corriendo Y se le ve bien La rodilla Se ve muy bien De la rodilla Y eso me gusta Empieza la segunda mitad Llevamos amplia ventaja 13 puntitos Todavía la podemos ampliar Más creo yo Pero Vamos a meter a Lance Dice Creo que lo van a meter Así es Pablo Pero debe cuidar más Su rostro XD 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 El perro 49 Guión bajo Dice Si Jimmy anda moviéndose Muy bien en la bolsa Y hasta saliendo de ella Si La verdad es que si Lo está haciendo bien Jimmy G perro Este Debo cuidar su rostro Pues si amigo Porque yo creo que Cuando se retire Directito a A las revistas O a O a la televisión ¿No? Es Contreras 316 Tiene con que vivir Después Dice Arroba el perro 49 Guión bajo Eso es porque La línea le da Mucho tiempo A Jimmy Y eso es buenísimo Le están dando Mucho tiempo A Jimmy G Lo que el año pasado ¿No? Le están dando Mucho tiempo En 2019 Le daban ese tiempo Y ayudó mucho Al equipo A lograr Lo que logramos Ya está Lanz Ya metí a Trey Lanz Voy a jugar más Play action Ahora su perro Más play action Ahí estuvo ¿Viste? ¿Viste qué quiebre? ¿Viste qué quiebre De Lanz Para 13 yarditas Eso es lo que No van a poder Parar de Lanz Cuando esté listo Alance Guión bajo 17 Dice Úsalo como Si fuera La marca Ahí estoy Lamareando Con Lanz Inevitablemente Van a tener Que morder El anzuelo Los Los Packers El perro 49 Guión bajo Dice Eso perro Con eso Vas a congelar A los besos F. Contreras 316 Dice Las águilas No lo capturaron Nunca Y solo Lo tocaron Dos veces Y eso Que Esa frontal Estaba bien Esa frontal Estaba bien Pesada Y si Y de hecho Yo tengo registrado Cuando vi en las estadísticas Nada más le pegaron Una sola vez A Garof Eso Eso está Cañón Ya me engolosiné Con Lanz Ya vamos a ponerlo A lanzar Es cuarta Pero me la voy a jugar Es como que no Ah no llego No llego Nos pararon Me engolosiné Con Lanz corriendo Te tardaste Tenías la décima Si Si Contreras 316 Con Alex Mack Junto Es otro Cuento Si Alex Mack Y Corval De la línea Si A los siguientes Les afectó mucho La lesión De Brandon Brown Si Porque ese cuate Nos estaba 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 Era el que De hecho Desde el primer snap Fue el que entró Turbó por ahí Creo que Perdió su asignación Mac o no sé Pero reaccionó muy rápido Y De ahí fue donde Valió peso Todo Nada La presión Le disparo Y se cegó Rogers Paramos No pasó nada El perro 40 Y Al parecer Arikno va a jugar Y lo ponen Como el segundo Mejor en apresuramiento Al club No va a jugar ¿Por qué no va a jugar? ¿Por qué no va a jugar? No me digas que se lesionó Otra vez No puede ser Y te digo Y te digo perro Si dices que todos los equipos Están igual Hombre Estamos jodidos ¿Por qué no va a jugar? Cuéntame ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno No estás en un modo de proteger Quiero asegurarlo Lo sacarlo Lo sacarlo Toma Toma Y Alancion Va por 17 Dice Alancion Bajo 17 Dice Está medio limitado En prácticas Bueno Hay que ver la gravedad De la lesión Como es el logo Son lesiones Nada más que los tienen No entrenan Por precaución Pero Pero al final Si termina Jodiendo perro Hay que ver Qué tan grande Los espantes Muy bien Aparte el abductor No es muscular Entonces no creo Que sea como para No creo que sea como para Que no jueguen Los santos Ganándole a los patriotas Eso no lo veo venir Los santos Están cayendo ya Sin Drew Brees Para los que tenían Esperanzas en que Los santos Sin Drew Brees Iban a jugar bien Pues Me temo que no Y que Ah Alancion Bajo 17 Dice Viste que solo Montomas Está jugando Rebien en Riders Aunque también Es gran parte Por Max Crosby El perro 149 Guión bajo Dice Ese ser Me anda dando Puebo E Carlos Esquivel 343 Dice Pablo te recomiendo Una página De los 49S En Instagram Se llama 49S CKM Es un reportero Dentro de los Nainers Que hace en vivo Si responde preguntas Ok Ahora vamos por partes Salomo Tomas Está jugando Vivo Riders Pues creo que El sistema De riders La defensa Del esquema De riders De beneficia Tiene mucho que ver Eso Que bueno por él Porque pues acá No funcionó Está dando un juego Si está Para el chido Bájalo Regresa A Jimmy Ahorita Ahorita vemos Si no funciona Metemos a Jimmy Dice 49ers En Instagram Se llama 49ers Can Órale Lo voy a buscar En Instagram 49ers Can Va Me late Minasota Ojalá que sí Así le pase por encima A los A los Seahawks Bueno si estás Ojo Y apelitas Y me tardé Me tardé Ahí estaba Desde hace rato Vamos a intentar A ver si me sale Vámonos Vámonos Si me salió Los Rams De ganan A los Bucks Eso nos conviene ¿No? Alancion Bajo 17 Dice Ofensivas Muy buenas Versus Defensivas Pedoras El partido Entre minutos Versus Seahajaja Si De hecho Creo que si Hay Interceptado Ya vamos a sentar A Lance Vamos a ver El castigo Que fue Chini Lo van a declinar Y se quedan Con la intercepción Y otra vez Nos sacamos Puntos Nos vamos Con las manos Vacías Ya voy a regresar A Jimmy Si te volvimos A tener el balón Voy a regresar A Jimmy Lance No hizo nada De acuerdo Por eso todavía Tiene que seguir Aprendiendo Pero Dos madres Vas a ver En el Madden En el Madden 24 Lance Va a ser Va a estar Este Va a haber Rating De 99 Van a ver Es más Va a ser La portada Estipante De Adams Dice Ojalá Chanehan No le haga Como tú A Lance Caje Pues es que Que les digo Quiero correr Quiero correr Con Lance Y pues no Quiero pase Y me intercepta Pues no Ya empezó A jugar Rogers Como Rogers Sabe jugar Ya me cayó Gordo Le voy a empezar A disparar Borde Donde Vamos a empezar A buguear Loquito Al señor Rogers A ver si no me la aplica Por ahí El perro 40 Y 9 Dice Pégale al guante Alance Dice Yo no sé qué pensar Del Bucks vs Rams Ha 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 Es que soy muy fan De Stafford Y Ramsey Desde antes Que estuvieran En L.A Pero son los Rams Ha 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 Es que soy muy fan De Stafford Y Ramsey Pues los Rams No están mal Yo creo que va a estar Chido Ese agarrón Va a estar bueno Yo presiento Que sí va a estar bueno 2 minutos Warning Y ya casi Lo tenemos Ay Llévatela Casi Ahí estaba Fred Warner Los paramos No, no, no Los paramos Se la van a jugar Se la van a jugar El perro 40 Y 9 Dio en bajo Dice Preventivo Bien Edford Ahí estuvo Sí señor Fue híbrido Pero fue Unas cargas Y otros en zona Con eso Vamos a dejarle Ya que acabe El juego Lanza A ver si Toga puede hacer algo Vamos a darle chance Yo espero que sí Ya me voy a concentrar No, se lo voy a hacer serio Se lo voy a hacer serio Ah, ¿quién pidió tiempo? Los Packers Todavía quieren el balón Bueno Me la ponen más sencilla Así Ahí está Dile Piden otro tiempo Espero que no saben Que me están dando chance De anotarle otra vez A ver Vamos a intentarla Vamos a intentarla Nada más que no Receptor Es un Fullback El que va a salir En esta jugada Interceptado La intenté La intenté Nada más que tiré La triple cobertura No, pues Lance Todavía no Ni Lance Ni yo Me la pidieron ¿Quién me la pidió? Alan me la pidió ¡Horre! ¡Ay, no! ¡Alan, guión, bajo, 17! Dice Lance es un rastera Mejor, mac, once, xd, 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 xd El perro, 49, guión, bajo ¡No! Bien, otro golpe Ve, cuarta y dos Y más Y puse preventiva Era preventiva Cover 6 preventivo Y ve lo que más Ay, ¿eso qué? No puede ser El free-go-block Está chido Porque luego ya la cambias Y no saben Qué hacer las defensas Hay muchas cosas Que se pueden hacer En Madden Pero no me gusta Porque luego Se vuelve muy aburrido Ya estoy como en el juego Contra las Águilas Miren, ya se puso bueno Al final Van a patear Córdoba Están de acuerdo Alan, guión, bajo, 17 Dice Almas estilo Chalejano El perro, 49, guión, bajo Dice ¿Qué pasó, perro? Dos intercepciones A Lance Este ¿Qué te digo, perro? Ni modo Así tienen que ser los juegos Al estilo Shanahan Un guión, bajo, poco guión Bajo de guión, bajo palomita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tres anuncios Ni modo Estuvo bueno el juego Y anotamos al final Con George Kittle Tres anuncios Tres anuncios Y anotamos al final Sí, es cliché Pero probablemente Ha estado envisionando esto Desde que era un niño Es un momento cool Es realmente Así que disfruta El tiempo Celebrate Me uno al canal De YouTube Si haces parte en primero Y diez Te lo prometo Que cumplo El perro, 49, guión, bajo En primer y diez Dice Que pase Garbaro, un muchacho Hacesazo, perro Ya salió Ya salió Ya salió Listo brotar el mío Ya quedo ganando por veinte De diferencia dos ahí en tiar Una captura Y tres balance De news sueltos Zaz Neta No puede ser Este Bueno Cardales de YouTube Aquí en la simulación Me despido Este Ya saben que Ahí capullaron los Niners Mañana Domingo por la noche Eh Plank time En casa Vamos a ganar El lunes nos vemos En el podcast Eh Siganme en las redes sociales Suscríbanse al canal Únanse A los miembros del canal Go Niners Y seguimos aquí en En Twitch El lunes nos vemos en el próximo video El lunes nos vemos en el próximo video